López es un hipócrita, verdaderamente hipócrita, seguramente recuerden que en la elección intermedia de su sexenio, su prima, esta mujer de nombre Manuela Obrador, se postuló dentro de las candidaturas reservadas a indígenas, después la sala regional de Jalapa consideró que si cumplía con la autodescripción de indígena, no bueno, una locura, y fue candidata indígena allá en Jalapa, se los comento porque el día de hoy López salió a decir que los partidos tienen que ser honestos, que esto se trata de una cuestión de honestidad, ya estamos bien contentos con eso, nada más que resulta que durante la campaña, otra vez la secta, el partido verde, el PRI, de los que recuerdo, creo que también uno del PAN, todos se postulaban quitándole estos espacios a las candidaturas indígenas, entonces obviamente López ahorita se posiciona, pero porque no dijo nada de esto cuando su prima fue postulada como indígena y le quitaron un lugar a una persona que sí lo era, escúchenlo, suena tan falso. Hay la posibilidad de hacer una reforma electoral y tener más cuidado para que los representantes de las culturas representantes de jóvenes, de los que tienen posibilidad de inscribirse como candidatos, pues sean auténticos, que no haya simulación, eso se puede corregir hacia adelante. Ya, pues estamos por finalizar el proceso electoral, ya están por llevar a cabo la calificación de las elecciones en el Tribunal Electoral, ya no podría legalmente hacerse nada, pero sí hay una iniciativa de reforma a la ley electoral y puede cuidarse el que se cumplan los requisitos y que no haya falsedad, también en el caso de los candidatos migrantes, mujeres, hombres, y poder actuar con honestidad, que los partidos cumplan y actúen con honestidad, eso es lo que puedo comentarte.